Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que os voy a compartir un poquito de qué va el primer libro que llevo cocinando durante mucho tiempo con mucho amor. Muchas gracias por estar interesado en de qué va este libro de transformación y autoindagación, que así lo llamo, de Cloniverso. Este vídeo es un poquito para compartiros cuáles son las razones que me llevaron a escribir y a compartirlo y también quería compartiros la introducción del mismo para que podáis tener un poquito esa esencia de lo que va y que de aquí a un tiempo, relativamente poco porque estamos ya acabando, tengáis también un precio especial de preventa que os compartiremos. Para ello tendrás que suscribirte a las Cloninews, que os la dejaremos el link en la descripción y tendréis este código de descuento que se llama PREVENTA, sin guión ni nada, todo junto, PREVENTA. Que todas aquellas personas que habéis estado en las charlas que he dado hasta ahora vais a poder tener con una cosita especial que de momento no os voy a decir, así que si os suscribís y os guardáis ese código de descuento, más adelante tendréis esta información. Y aquí va un poco la historia de por qué decidí escribir este libro y compartirlo con todas las personas que quieran. Como ya sabéis, si habéis escuchado las charlas o mi historia, bueno, di un cambio radical. Siempre en mi vida he estado transformándome, pero en los últimos tres años he dado un cambio radical desde la profundidad del ser. Desde primero entrar hacia adentro, conocernos, conectar con esa voz interior, conectar con quienes somos en realidad, trabajar esos miedos y esa gestión emocional para luego ya dar el paso de venirme a vivir en esta autocaravana. El cambio interior fueron dos años y el cambio desde que decidí vivir en una autocaravana hasta que lo hizo fueron seis, ocho meses, casi un año en total. En este proceso yo me di cuenta que faltaba una información para mí esencial de toda la gente que vivía ya en la van life, en furgonetas, en caravanas, de todos mis amigos que en la vida quiso que conociera youtubers. Pues ninguno de ellos hablaba de la gestión emocional, que me parecía súper importante porque es lo que realmente, si no hacemos este trabajo interior, nos frena y muchas veces no tomamos decisiones o muchas veces hay algo a trabajar interiormente antes de hacer este cambio. Y entonces lo hacemos como una huida y se repite y se repite y se repite y volvemos al mismo lugar. Conforme iban pasando el tiempo, yo que me gusta mucho escribir desde pequeña, pues decidí que quería compartir este proceso para que otras personas que se encontraran en la misma situación que yo hace tres años, fuera más fácil, se sintieran identificados, con qué podía pasarles en el entorno, qué podía pasarles con el tema del desapego, de soltar todas las cosas materiales, con el tema financiero, con el emprendimiento, con todas las cosas que he ido viviendo a lo largo, ¿no? Los miedos que se te acercan, con la incertidumbre, con el, bueno, pues todo un poquito, el gran viaje y las decisiones que vamos a tomar cada vez que hacemos un cambio desde la profundidad. También os digo que es un libro basado completamente en mi experiencia y que no tiene por qué vivirlo todo el mundo así. Entonces yo también os pongo mucho en contexto y me abro de corazón en cuanto a mis circunstancias, en cuanto a los patrones y heridas que yo he reconocido desde pequeña, bueno, desde 20 años que llevo en la meditación y en el trabajo interior, que es mi pasión y la parte espiritual, ¿no? Pues reconocer eso para poder trabajarlo a tu favor. Muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado las charlas, espero que os guste este libro que con tanto amor he estado escribiendo en un momento muy crucial de mi vida. El principio y el final del libro son, no os voy a hacer spoiler, pero son brutales. Y bueno, deciros que también la escritura ha sido para mí terapéutica porque he estado en un momento de transformación bastante importante y también os invito a todos en que estáis en un proceso así, que pongáis sobre papel todo eso que sentís porque os va a liberar muchas veces de ese dolor. Así que sin más predilección os recuerdo suscribiros en la newsletter, las Plony News, que tendréis el link debajo, para recibir la información y guardaros el código de descuento de preventa. Ahí podréis cuando ya tengamos la fecha exacta de la preventa, comprarlo con un regalito o precio especial que ya os enteraréis más adelante. Si queréis dejar en comentarios lo que sea que os sintáis, pues bienvenidos, gracias por este proyecto. Ya sabéis que acompañáis mucho al proyecto si le dais like, compartís el vídeo, etc. Así que muchas gracias. Y os voy a leer el principio de este libro, Cloniverso. Bienvenidos a Cloniverso, un viaje de transformación y autoconocimiento. Desde temprana edad descubrí mi pasión por escribir. Los diarios personales me acompañaron siempre como confidentes a través de cada etapa de mi vida. En el aislamiento de la cuarentena me di cuenta de lo desconectada y perdida que me encontraba. Sentí una urgencia por reencontrarme y reconectar con mi esencia. Al releer mis diarios me sorprendió la profundidad de las reflexiones y la resiliencia ante las adversidades. Así nació la idea de compartir mi experiencia para inspirar a otros a meditar sobre sus vidas. Este libro ha sido cocinado a fuego lento a lo largo de varios años. Fueron mis miedos los que me han retrasado. Siento que ha llegado el momento de enfrentarlos y seguir adelante. Hoy, 28 de agosto de 2022, bajo la influencia de la luna nueva en Virgo, me comprometo a escribir y distribuir el primero de mis libros. Las olas del mar de Praia Lagos, en Galicia, son testigos de este compromiso mientras recorro esta tierra junto a Clonchivan. Esta autocaravana vintage es mi nuevo hogar, el que he decidido habitar de manera permanente. ¿Para qué relatar mi experiencia en este libro? Compartir es una de mis pasiones. Si pudiera transmitir una pizca de la magia que habita en mí para impregnar el mundo con felicidad, mi misión estaría cumplida. Lo llamo el efecto HADA. Contagiar al mundo con vibraciones positivas y sonrisas. En los últimos años me he atrevido a abandonar todo lo que consideraba seguro y familiar, incluyendo la estabilidad económica. He acudido al llamado insistente de mi corazón desafiando las expectativas convencionales sobre cómo vivir la vida. He aprendido a sintonizar con mi intuición, incluso cuando eso significaba despedirme de cosas importantes. La conexión con mi esencia nómada es lo que me ha impulsado a vivir en Clonchivan. Después de abrazar el cambio más trascendental de mi vida, que comenzó a formar con la carta de despido en septiembre de 2020, he enfrentado incontables desafíos, experimentado dolor y celebrado alegrías intensas. Aunque ahora me siento en un estado de plenitud y armonía, reconozco que el cambio no fue sencillo. Durante dos años me sumergí en un profundo trabajo interno confrontando crisis emocionales, lágrimas y miedos mientras abrazaba el arte del desápego. A través de estas páginas te invito a un cambio profundo, gradual y basado en el autoconocimiento. Deseo que este libro te guíe en tu viaje interior, explorando quién eres realmente y hacia dónde te diriges. Solo cuando realmente hayas conocido tus profundidades, podrás encontrar el camino que tu alma te está pidiendo transitar para vivir en plenitud y liberarse de las jaulas construidas por las expectativas ajenas. Relájate, disfruta y siéntete libre de ser. Con este cóctel Molotov que soy, creé Cloniverso, un espacio donde comparto mi vida, mis pasiones y acompaño a otros en su autenticidad. Invito a vivir según su sentir, celebrando nuestras diferencias, porque ahí reside la belleza de la vida. Cloniverso somos todos, gracias por confiar en mí y en ti y por estar leyendo estas frases que con tanto amor estoy compartiendo. Con miedo, pero caminando, porque detrás de cada miedo están los regalos de la vida. Gracias, gracias, gracias. Life y son igual. Vida son la llena. Un abrazo y que la magia nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.